DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En esta ocasión vamos a hablar sobre el VocalFX Que es un juego de pad que ha sacado Virtual DJ para su última versión 8.5 O mejor conocida como Virtual DJ 2021 Antes de iniciar pues quiero enviar un saludo muy especial a todos los seguidores Gracias por estar siempre muy conectados, gracias por sus likes y sus comentarios Y desde aquí les mando un abrazo en la distancia Si eres nuevo pues te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones Para que de esa forma no te pierdas ningún contenido que estamos sacando constantemente en este canal Como lo dije anteriormente, hoy vamos a hablar sobre el VocalFX Que nos permite manejar desde los pads 8 efectos Los cuales van a ser lanzados solamente en la sección de Vocal Para esto pues Virtual DJ se basa en su tecnología de Stem Por lo tanto solamente será útil cuando su computador sea apto para utilizar los Stem Y aplica estos efectos al hilo o a la línea de Vocal Entonces solamente se van a ver reflejados en la voz La batería, los instrumentos, el hi-hat, los demás elementos pues no van a tener ninguna modificación Solamente la voz Y estos 8 elementos, algunos son combinados, otros son puros También hay unos que son sostenidos y otros que se activan y desactivan Para ello pues vamos a hacer un ejercicio Espero que lo escuchen muy bien Y sin embargo pues ya cada quien en su casa puede hacerlo Con su Virtual DJ descargue el juego de pads Que ya en muchos videos hemos hablado de cómo descargarlo Y empieza a jugar con esto Vamos a ver ¡Gracias! 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 Y él se mantiene ahí Hasta que yo nuevamente lo desactive Ok Después sigue el run que nos va a emular una sala Entonces solamente para la parte vocal Si ustedes se fijan en la parte superior Utiliza el flanger, utiliza el reverb como efecto Entonces usa estos dos efectos Para poder dar ese efecto de sala Y por último el shock key Es un efecto como de corte, como de cut Entonces nos va a entrecortar la voz De una forma muy digamos que sutil y acompasada Pero solamente lo hace a la voz Soltamos Entonces pues espero que esta práctica Haya quedado claro que es lo que hace cada uno de estos elementos Como se puede utilizar Y lo más importante Descárguenlo Instálenlo Y usenlo en sus diferentes sets Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier experiencia Ya saben, en la caja de comentarios Pueden escribir lo que piensen sobre este nuevo juego de PAD Vocal FX Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo pasarla muy bien Hasta la próxima Bye Bye